En 2006, Vince McMahon tenía una rivalidad con Shawn Michaels. Aquí, Mr. McMahon tenía poderes curativos y para funcionar, este debía manosear a la doliente. En esta esquina está la protagonista del episodio 8 de Lucha Libre al Desnudo, Candice Michelle. Descubre conmigo uno de los ángulos más infames de Vince M con una de sus luchadoras. Sí, el expresidente de WWE, que hoy en día está en medio de un escándalo que lo obligó a alejarse de su compañía. Y sí, tiene que ver con mujeres. Entérate de quién era Candice M, el contexto en que esto pasó, qué pasó con ella y Mr. McMahon. Y un testimonio reciente de ella sobre esta historia para la televisión. Y como aquí la fuente no es de los deseos, en la descripción de este video te dejaré el artículo que escribí para Superluchas años atrás con todas las fuentes que cité. Te invito a ver el episodio 8 de Lucha Libre al Desnudo y, ¿por qué no?, suscribirte al Hijo de Francisco en YouTube.